Y policías bajacalifornianos viajarán hasta la Ciudad de México en búsqueda de mejorar sus condiciones de trabajo, esto mediante una gestión realizada por la senadora Gina Cruz. Veamos qué es lo que se está negociando al respecto. Integrantes de la Confederación Estatal de Policías de Baja California sostuvieron una reunión en el Senado de la República en apoyo a una iniciativa para dignificar la labor policíaca y ampliar su protección salarial ante la exposición de contagio del COVID-19. Ya hemos presentado nosotros una iniciativa en materia de dignificación policial, de reforma a la Constitución. Sin embargo, en esta reunión que ha sido la verdad de mucho provecho, hemos acordado trabajar de la mano con ellos y sobre todo, para mí es muy importante haberlos podido escuchar y saber de primera voz cuáles son las necesidades de nuestros cuerpos policíacos que, como lo he dicho, ellos están también al frente de batalla en esta pandemia. Pero sobre todo es importante buscar las mejores condiciones laborales y sobre todo la dignificación del trabajo que día a día hacen los policías de nuestro país. La comitiva se reunió con la senadora por Baja California, Gina Cruz, quien señaló que los agentes policíacos se están expuestos al riesgo de contagiarse del mencionado coronavirus, pero en algunos municipios, por sus condiciones laborales de enfermar, no reciben sus incapacidades salariales al 100%. Alejandro Monreal, representante de la Confederación Estatal de Policías de Baja California, organización que aglutina a más de 10 mil policías municipales y estatales, solicitó a la senadora que empuje esa iniciativa que está pegada a los derechos humanos y que trata de contrarrestar una reforma discriminatoria que fue realizada hace 12 años en Baja California. Gina Cruz propuso una iniciativa de reforma a la Constitución en sus artículos 21 y 123. La primera reforma está orientada a ampliar los aspectos de la carrera policial que deben ser protegidos por la ley general en la materia, agregando al catálogo previsto en el inciso A del párrafo décimo del artículo 21, el reclutamiento, la rotación y la baja, así como la remuneración mínima que debe recibir un agente policíaco. Entre otros elementos están también los alcances de la certificación, los sistemas de estímulos y recompensas, así como el régimen disciplinario, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.